Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día, Jesús llamó a la multitud y a los discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el principio, decir que uno era cristiano era únicamente cosa de personas muy valientes, personas que estaban convencidas de que solamente en Jesús había salvación, había vida eterna. Pero en estos días, cualquiera puede decir que es cristiano sin siquiera saber qué significa serlo. Porque vivimos en una sociedad líquida donde todo pasa a prisa y donde no nos gusta profundizar en nada. Nos gusta estar donde vemos que hay muchas personas. Y si todos corren, pues yo también corro. Pero sin saber siquiera por qué corren o hacia dónde van. Y así no se puede vivir la vida. Nuestros jóvenes ya no buscan a Dios. Es difícil ver a una iglesia llena de jóvenes, puesto que ellos sienten que estar en ese tipo de cosas es del pasado. Es algo anticuado que ya solamente le corresponde hacerlo a los más mayores. Por eso Jesús en este día nos dice que el que quiera seguirlo a él debe renunciar a sí mismo. Esto es dejar de lado nuestras apetencias para tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque no nos serviría de nada ganarnos a todo el mundo si perdemos nuestra vida. Y nuestra vida la perderemos si nos alejamos de Dios, que es fuente principal de la vida eterna, de la vida verdadera. Si permitimos que Dios sea el norte de nuestras vidas, que Él sea nuestro objetivo y que en nuestro corazón Él tenga la parte principal, entonces sí valdría la pena luchar. Sí valdría la pena salir a las calles a pedir que se haga justicia, a pedir que las cosas que no están muy claras se esclarezcan. Pero no nos dejemos llevar por los impulsos o por las emociones. Pidámosle a Dios que con su Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre el camino que debemos seguir, el camino que nos conduce hacia la verdad absoluta que es Él. Y sólo así podremos hacerle frente al mal y vencerlo a fuerza de bien. Y ten presente que si tú te avergüenzas de Jesús o de sus palabras ante esta generación, Él también se va a avergonzar de ti cuando venga con la gloria de su Padre y entre sus santos ángeles. Quiero saludar de manera muy especial a mis seguidores de YouTube, que cada día se disponen a escuchar el audio por esa vía. Gracias por darnos su apoyo y así permitir que la buena nueva llegue cada vez a más rincones. Le doy las gracias a todos los que siempre nos hacen sus comentarios, como Elvis Ariel Toribio La Paz, De Todo un Poco, Isidra de la Cruz, Diana Sánchez, Alejandrina Rodríguez, José Delgado Ramírez, Kenia Díaz, Cristina Taveras, Valentín Pichardo, Starling Núñez, Jessica Martínez, Alexis de Jesús Rosario y muchos otros. Recuerden que por esta vía pueden hacernos las preguntas que deseen sobre el Evangelio o algún otro tema que tenga que ver con la vida espiritual. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias.